Y sean bienvenidos a aficionados de la comarca lagunera, antes de comenzar no olviden dejar su like, suscribirse y activar la campanita para que no te pierdas nada de nuestro contenido, ahora comenzamos. Y Mateus Doria buscaría darle a Santos su primer título internacional. El futbolista brasileño Mateus Doria del Santos Laguna dentro de la Liga MX afirma que busca darle a su equipo su primer título internacional. Previo a su arranque en los cuartos de final frente al Orlando City de la Liga Cup, tener el primer título internacional aportaría mucho al club de gran manera. El mundo podría conocer más de nosotros y eso es importante, lograr algo en Estados Unidos, fuera de México. Mucha gente va a ver estos partidos y hay que poner el nombre de Santos arriba, es algo que deseamos, aseguró Mateus Doria. El zaguero central sudamericano habló en conferencia de prensa este miércoles, donde destacó que anhela poder darle su primer título internacional al Santos, y más en los Estados Unidos, donde cuentan con mucha afición mexicana. Mateus Doria también habló de Orlando City, donde destacó que sería un duro enfrentamiento contra un adversario donde cuenta con algunos amigos brasileños, además de conocidos futbolistas como Nani y Alexander Pato.